Hola, bendiciones y favor de Dios en este día. ¿Cuál es el verdadero Padre Nuestro? ¿Qué es el Padre Nuestro? Es el nombre que le hemos puesto a una clase de oración que Jesús le dio a sus discípulos. Cuando sus discípulos le pidieron que querían aprender a orar, el Señor les dijo, ustedes pues orarán así. Y comienza a describir y a decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como se hacen los cielos que se haga aquí en la tierra. El pan nuestro cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuál es el verdadero Padre Nuestro? Dios no nos dio esa palabra, Jesús no les dio esa descripción como diciendo, no, únicamente hagan esta oración, sino que nos enseñó a que teníamos que ponerle corazón a esa oración. Entonces, repetir el texto porque lo aprendí de memoria, sin entender lo que digo, no está teniendo ningún efecto en el mundo espiritual. Pero si descubro la riqueza, la potencia, el tesoro que hay dentro de esta oración, entonces esa oración puede cambiarme la vida, puede cambiarme el día, cada día, y puede cambiar cualquier situación. Así que, número uno es entenderlo, número dos es entenderlo y orar de corazón. Vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Arrancamos con paternidad. La paternidad es la clave para no tener miedo y no estar mal, porque Jesús dice, el Espíritu Santo dice en la Escritura, ustedes no han recibido el espíritu de temor para estar en esclavitud, ustedes recibieron el espíritu de paternidad o de adopción, para decir papá. Así que esta oración arranca en un corazón de alguien que dice, Dios es mi Padre. Y para vivir entendiendo que Dios es tu Padre, tenemos que haber nacido de nuevo como hijos de Dios. La Biblia dice que no todos son hijos de Dios. En el Evangelio de Juan dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que sí lo recibieron les dio autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. O sea, no es un nacimiento natural, sino que son nacidos de Dios. Por eso Dios le dijo al sacerdote Nicodemo cuando vino de noche a hablar con él, vos necesitas nacer de nuevo. Y él dijo, tan grandote no puedo caber en el vientre de mi madre. Pero Dios le estaba diciendo, tenés que nacer del Espíritu. El Espíritu de paternidad cuando viene, quita de en medio el Espíritu de temor que nos pone en esclavitud y nos da la autoridad de ser hijos de Dios. Para arrancar el entendimiento de este precioso texto que Dios nos dejó para hacer la oración, tenemos que arrancar por el principio, aprender a ser hijos de Dios. Y si todavía no le entregaste tu vida al Señor y no fuiste perdonado de todos tus pecados, te animo a que hagas esta oración y le digas, Dios mío, yo reconozco mi pecado, te pido que perdones todo lo que hice, te recibo en mi corazón como mi Salvador, limpia mi vida de toda mancha, de toda culpa. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el Libro del Cielo para entrar al cielo. Y sobre todo, Dios mío, te pido que me hagas hijo, un verdadero hijo tuyo para poder decirte, Padre nuestro que estás en el cielo. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir con esta serie. ¡Gracias! ¡Gracias!